Este invierno tan frío también lo ha sufrido a flor de piel el elenco y la producción de su telenovela favorita, La Otra Cara del Alma. Chequen a Maranta Ruiz y Gaby Spanik cómo intentan olvidarse de estas bajas temperaturas que acosan a nuestro país. Y la gente de producción fue más inteligente ya que ellos buscaron el calor cerca del escape del automóvil. Y al no soportar este ambiente tan congelante, estas dos bellas actrices intentaron huir de la locación, pero se toparon con una sorpresa. Hola, ¿qué tal? ¿Te cambiaron en dónde va la llave? Está muy sofisticado, yo pensaba que iba aquí, mira dónde va. Está más cool, ¿no? Es más nice, más elegante. ¿Qué tal el frío? Ay, ¿qué tal el frío? Mira, mira el modelo. Esta es la caperucita café, ¿no? Sí, estoy disfrazada. Maranta, ¿qué tal el frío? Muy bien. Mira, toca al periódico. Está aquí, de calor. Ups. Aquí se va, aquí se va. Dime si no se va. Hasta que Internet, Armando Medina.